Estamos de vuelta a las noticias para contarles que Puerto Central decidió apoyar a los campeones de ajedrez sub-14 y sub-15 de la provincia de San Antonio que con el atletismo o con el altísimo nivel más bien dicho de su técnica ya se hicieron conocidos a nivel sudamericano gracias al compromiso de la concesionaria del espigón Sebastián Álvarez y Michael Faúndez viajarán a Argentina representando a Chile y a nuestra zona. Dos jóvenes talentos del ajedrez local viajarán a Argentina representando a Chile en el troneo sudamericano que se realizará en Buenos Aires la próxima semana. Se trata de Sebastián Álvarez y Michael Faúndez, campeones provinciales de las categorías sub-14 y sub-15 que se han destacado por sus habilidades técnicas y destreza en el deporte ciencia. Al respecto, el presidente del club de ajedrez Paseo Bellamaro, Leonardo Farías, destacó la importancia que tiene para los ajedrecistas locales esta participación de dos jóvenes de San Antonio en un torneo sudamericano. Ellos son los campeones sub-14 y sub-16 de la zona del provincial y con su destacada participación en el ajedrez ya son reconocidos allá en el sudamericano junín y lo importante es que en septiembre del 25 van a participar y esperamos que con esto ellos por ejemplo se abran puertas más adelante como ajedrecistas y como personas. Por su lado, los competidores y sus familias se mostraron emocionados de viajar a Argentina para representar a Chile y a nuestra provincia en un torneo sudamericano. Al salir, me encuentro muy nervioso. ¿Sí? ¿A qué edad empezaste a jugar? Ahora, ahora, a ver, como desde los 5 o 4 años. Empecé a jugar por el colegio que me enseñaban así y de repente encontré a mi entrenador Leonardo Farías que fue el que me va a entrenar a la casa y dándome los datos posibles para jugar. Estoy contenta, feliz de que Puerto Central nos haya apoyado en este viaje, en esta oportunidad de que ellos puedan mostrarse ante el mundo de ajedrez que es muy difícil. En esta oportunidad, cierto, nos correspondió apoyar la rana de ajedrez que están realizando un gran trabajo, una gran labor y muy en especial porque se trata de dos jóvenes, cierto, talentos de San Antonio, de la provincia que espero que nos representen muy bien, cierto, en el campeonato que van al extranjero. Con el apoyo de Puerto Central, los campeones provinciales viajarán a Argentina la próxima semana con la esperanza de cumplir una participación destacada en el torneo sudamericano de ajedrez.